Con el objetivo de conformar la selección yucateca que participará en la 22ª edición del concurso nacional de química que organiza la Academia Mexicana de Ciencias, las facultades de química e ingeniería química realizaron la edición número 26 del concurso estatal de química básica. Estudiantes de escuelas preparatorias de Mérida y del interior del estado participaron este lunes en la primera fase del concurso en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la cual constó de un examen de 52 preguntas. Se está llevando a cabo con 409 estudiantes de 59 escuelas del estado de Yucatán. Van a presentar un examen que consta de preguntas de química orgánica, química analítica, química inorgánica y fisicoquímica. La segunda etapa de la fase escrita se realizó el miércoles 23 en las instalaciones de la Facultad de Química. Al término de la prueba, se entregaron 15 medallas de oro, 12 de plata y 6 de bronce a los 33 alumnos más sobresalientes, quienes tendrán la oportunidad de competir en la fase experimental que se realizará en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química.